La Tétrica Mansión del Profesor Bloff ¿Qué tenemos aquí? Unos hermosísimos robots del más puro acero radioactivo Están destinados a un noble propósito Para acabar de una vez por todas con esa plaga que son los niños ¡Viva nuestra Comisión Financiera de Inventos Imperiales! ¡Suscríbete! Esa paloma de la paz Nos llegó a asustar ¿Qué pícaros es este bloc? Esa paloma de la paz Gloriosa despedida le tributan las altas jerarquías al insigne profesor En marcha hacia el país de los niños Uno hasta se emociona con estas cosas ¡Suscríbete al canal! Bien, ya llegamos al final del camino No perdamos ni un solo minuto Hay que disponerlo todo para el experimento ¡Nieña! ¡En marcha los potentes robots! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Una agresión a mano armada! ¡Un ataque en masa! ¿Qué hacen con los robots estos indecentes niños? ¡Suelten eso! ¡Suelten eso! ¡Sueltenlo! ¡Qué falta de respeto con la ciencia! ¡Nieña! 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 ¡Qué humillación! ¡Los robó de Bloch enlatando frijoles! ¿Y a dónde llevan al profe? Seguro que a torturarlo. ¿Y a todas estas? ¿Qué será ese LPB? ¿Qué es el LPB?